Bueno, bueno, suscriptores, aquí estamos con otro nuevo video, esperando que les guste nuestra serie, se llegó el día, ahora vamos a repartir las canastas, aquí vamos ya con todos los poderes y darle gracias a Dios porque nos ha prestado otro nuevo día más, y pues como saben, se les había dicho, pues que ahora íbamos a, bueno, los tardamos bastante, pero no ha pasado el mes todavía del día de las madres, ahorita, sé que varias madres van a sentirse felices, y gracias a todos los suscriptores que han donado su granito de arena, Dios se los va a multiplicar con salud y vida, bendiciones a todos. Así es mi gente, pues ya los encontramos aquí en otro nuevo video, pues empezando otra serie, pues ahí como lo prometió el deuda, ahí estábamos nosotros allí, diciendo que del 20 para ello íbamos a repartir las canastas, y ahorita pues yo creo que ya los vamos a repartir, allí agradecerle a los amigos suscriptores que han aportado allí su granito de arena, yo se los voy a multiplicar, y allí bendiciones para todos, y sean bienvenidos a otro nuevo video muchachos. Así es suscriptores, muy bienvenidos a esta nueva serie, o video? Serie. A esta nueva serie, agradeciéndole a Dios porque él nos tiene con vida hasta este momento, y también a esas lindas personas que donaron para estas lindas canastas también, verdad? Para las madresitas, muchísimas gracias, y no se desprendan, quédense con nosotros para que miren como va esta el proceso, que Dios me lo bendiga. Anímalas a ti, te da. Jajajaja. Bueno, bueno mamá. Jajajaja. Ay mi chico. Bueno, buenas tardes amigos suscriptores, buenos días, ahí donde ustedes se encuentren, aquí nos encontramos, dándole gracias a nuestro creador, porque nos ha permitido estar otra vuelta nuevamente en nuestra nueva serie. Y ahí pueden ver ustedes, después de que lo prometido es deuda, lo que se va a hacer, se hace aunque sea tarde, pero lo hacemos y se muestra con evidencia lo que se hace. Gracias a los amigos suscriptores que estuvieron apoyando con su ayuda, con su bendición que Dios les permitió. Y a los que no lo hicieron, también allí gracias por apoyarnos, compartir y darle like ahí en los videos. Para mí es un gusto, un placer enorme, porque la bendición que ustedes tuvieron allí en su trabajo, la compartieron con nosotros. Y nosotros vamos a compartir con esas madrecitas que esperan su granito de ayuda. Gracias. Allí de igual manera, primeramente, darle gracias a Diosito lindo que se tiene nuevo desde acá reunido. Y pues muy contento y feliz a la vez, y gracias también a ustedes, mi linda gente, a los suscriptores que pusieron su granito de arena para poderse llegar a esta canasta a cada madrecita. De igual manera, gracias a Diosito por tentar también en cada uno de sus corazones. Disculpen también por la demora, porque ya hace tiempo lo habíamos prometido, pero hasta ahora lo vamos a cumplir. Así es que gracias por siempre han estado con nosotros, gracias por el apoyo. Así que bendición. Así es. Así es. No lo entregamos el 10 antes del 10, porque unas dos teníamos. Y queríamos recortar. Aclarando, ahí va. La misión era llegar a 50, pero no llegamos. Sí, y lo importante va que, como les dije, va el año pasado, le entregamos el 20. Yo digo para el 10, porque vaya, para que vaya a mandar, que se prosure, pues, y siempre hay tiempo para, porque siempre preguntan. Y después de la fecha no podemos mandar. Bien, se puede mandar. Incluso, ya si ven este video y si ustedes tienen deseo de mandar, pueden mandar también. Sí, puede. Sí, puede. Pero, este, no los tardamos siglos, pues. No. Porque ni ha pasado el mes, todavía. No, todavía es tiempo. Y lo que nosotros hacemos, nunca lo hacemos detrás de cámara. Muchas, siempre andamos mostrando ahí, este, allí con video y todo, donde nosotros vamos a repartir las canastas, siempre las andamos allí grabando para no hacerlo detrás de cámara. Porque no vayan a pensar mal ustedes. Así es. Así es. Gracias. Así es, pues, entonces, este, agradecerle a todos los amigos. Yo, de mi parte, yo le agradezco a la Martina Maya, que ella mandó para cinco canastas. Al amigo Santos Ventura, que mandó para cinco. Este, Federico Quintana mandó tres de veinte y dos de veinticinco. Y la amiga Petra mandó una de veinte. Yo le doy gracias porque ellos se comunicaron conmigo. Y las dos de la amiga Verónica López. Yo también le doy las gracias, ahí el amigo Alfredo, que mandó para diez de veinte. Gracias, muchísimas gracias, amigo Alfredo. Yo también le doy las gracias, y a la amiga Maya, gracias por la confianza, gracias por esa gran bendición que fue que le daba. Y a todos los cinco canastas, todos los cinco caminos que se van a bendecir. Así que, bendiciones para él, y que el distinto lo cuida y lo proteja, donde quiera que hable, su trabajo, bendiciones, que le quiera mucho. Así es, voy a agradecerle. Y el que no pudo, pues, este, sus razones tendrá. Porque uno no es quien para juzgar a las personas, pues. Se piensan que, digamos, que esto lo hacemos por, digamos, que es un deber de ustedes, amigos suscriptores. No. Aquí es voluntad. Voluntad. Si a usted le renace el corazón, este, los apoya, va. Y si no, que Dios los bendiga siempre. Siempre está apoyándolos viendo los videos. Siempre está apoyándolos, sí. Pero, este, como dicen, va, no todas las veces puede. Sí. Podemos. Sí. Ajá, no todas las veces podemos. No quiero que se sientan mal, pues, el que no pudo. Sí, sí, sí. Mire, si usted en esta vez, en este año no pudo, pero primeramente Dios en el otro año tal vez puede también. Por eso no hay ningún problema. Si usted quedó con las ganas de ayudar, pues, no hay ningún problema, pues, allí si no es para el otro año. Todavía creo que estamos a tiempo. La fecha no importa, nosotros la vamos a entregar. Si usted dice, esto lo quiero para jolano y jolano, nosotros los vamos, no importa la fecha. Así es, así es. Así mismo va que, este, también, este, que no, no, las madres no se esperan. Que nosotros vamos a llegar ahora. Según es para ellas, ya pasó. Ajá, ya pasó, ya. Ya el tiempo de recibir. Ahorita ya no hay ruido. Y ya, y ya, y se van a dar cuenta con los testimonios de ellas. 10, 10, 12. Y es verdad, pues. Y la verdad, fíjense que. Esta es una sorpresa, Mac. Ajá. Debe decir de que, de que ya pasó el tiempo y todo, pero a la vez, es una fecha bonita porque tal vez ellos no se esperan algo así. Y también no recibieron para ese día, va. No recibieron. Ni una flor o algo, por un detalle. Sí. Ajá. Ahora les vamos a caer, mire, sorpresa. Sorpresa, ahí es. ¿Cómo le va a caer? Sorpresa, Mac. Sorpresa. Ajá, vaya. Ahorita les vamos a caer como mosca. Ella, la primera madre que le vamos a dar la bolsa, la mujer que saca el paquete de gallitos y que lo dé una a cada uno. No, mentiras, Mac. No mentiras. Me acuerda que no hay quebronar para empiezo para el hijo, ma. Ay, no es el sur, lo viene, pues, echalones de churros, saquemoslo y demólelo, y ya está bien paquetado. Son, son 35 paquetes para el amigo también, el que no mencionamos, fue este, el, Pedro, va. Pedro Sarabia. Sarabia, va, que se comunicó con lenta para dos, dos paquetes de víveres, pues. Y este es un paquete. Ese. Qué bueno, mamá, que estás llevando los paquetes. Dos bolsitas. Hasta en, hasta Catarina lleva aquí, mira. Sí. Catarina. Qué bueno, mamá, que hay paquetes. Qué bueno, mamá, que vamos a repartir las ganas de las 10, la madre. Ay. Ya va a ver la primera que le vean la guajilla. Qué bueno, mamá, vamos a comer la guajilla, va a ver. Madrecita, querida, iba a tomar el número. Ay, ya les contó la experiencia de dónde venía. Teníamos un cañón al enero de la colonia. No, pero, y el, vamos a ver, Chus y la gilma tenían que venir afinados. ¿Te voy? Sí. Sí. No, me voy. Sí, pa' allá. Ay, yo dándole que a ver si lograba. Muchachos, a mí el sol me calma, Chungo. Chungo ensayo, dices, y Chungo se... O sea, aquella, acá, porque yo me estaba poniendo el bordo aquella. Ay, 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 ay. Ay, pero lo que importa es el relajo, mamá. Yo pa' qué te comentir, a mí me sacaste la lágrima. Ay, yo le había sacado la lágrima. Yo, Chungo, te había hecho llorar este chungo. Ese sí sacó lágrima. Sí, sacó lágrima. No te llevo. Pero de risa, ¿eh? Yo no sé si era de pura bayoncada o a saber. Es que es puro cotorreo, muchas veces me voy a decirles que yo no canto así, canto más fino. También es paja, mamá. Pregúntale a mí cómo venía cantando hasta la miel amarga ahora. Hasta la miel amarga. Mi querido viejo. Es atinado. Vaya, pues entonces vamos a ir, chungo. Mi querido viejo. Madre por dios. No, aquella, la que yo sí me quiero aprender es la que canto Mincho, muchala. Aquella, la del hijo le canta a Vicente. Donde le dicen, mi querido viejo. Ah, dos bonitas. Me la quiero aprender y cantarle al que fue mi papa. Aquí está mi hijo. Dijo mi hijo. Me va a costar superar, quiero eso. Me va a costar superarme, me dijo. Si llega a prenderme, me dijo. No, ya sabes. Mi querido viejo. Y niño viejo. Vaya vos. Vaya vos. Vaya vos. Antes me llevabas del brazo. Vaya vos. Y ahora nos vamos en carrera. Vaya vos. Vaya vos. Vaya vos. Vaya vos. Dos coras. Yo no ando, no me rodeo. Ah, pues súbense, súbense, que yo no me puedo ir hasta allá adentro. No me puedo ir hasta allá adentro. No me puedo ir hasta allá adentro. Así es mi gente, pues aquí. Uy, perdón. Me atravesó. Acompáñanos a este recorrido. Me atravesó el duzo. Así es mi gente, pues. Extraordinario. Acompáñanos al día y ahora. Recorrido. Y les vamos a enseñar. Y miren acá nunca tiene que faltar. Llega tarde tortuga otra vez. Y otra vez. Llega tarde. No, no, mentira. No, no sabe por qué uno se tarda. A ver. Sí, sí. Montaje. Tocale. 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 Tocale, Irma. Coma. No meter el casillo. ¿Apoderle? ¿Quién sabe lo que tiene? Démole. Madre sabe lo que tiene. A dejar el casillo. Iba. No iba a comer. ¿Parqueaste vos? No, pues. No, pues. No, pues. No, pues. No, pues. Ayú. Tocale. Dejamos a ir para allá. Vamos. ¿Vas a ir? ¿Ah? A dejar el casillo. Dele para atrás, chero. Ya viene, pues. Dele para atrás, hombre. Así es, mi querida gente. Aquí estamos. Vamos a echarnos este recorrido. Esperando que ustedes también nos acompañen, ¿verdad? Y que le llevemos alegría hasta sus hogares. Una sonrisa, aunque sea con rato de diversión. Vamos, vamos. Aquí tenemos ya la presencia de Glenda. Buenas, buenas. Ahí con los amigos suscriptores que no la habían visto. Pues aquí va, ahorita. Háganme un poquito para allá. Fijo, ¿qué dije? Porque no la enfocaba bien. Ya no sabemos. Dije, ¿qué dijo? Dije, ¿dónde crees que vayamos vos? Allá. Yo me puedo ir sentado ahí en mediación. Hacé la de aquel camarada que rompió una canasta la vez pasada. Compañero pata floja. Compañero pata. Ahí la disculpa. Dile que a mi vida. ¿Y qué tal? Más o menos. Algún agradecimiento a ellos los amigos suscriptores por esto hermoso que han hecho. Primeramente, decirles ahí que sean bienvenidos a una nueva serie. Decirles que estén pendientes de ahí de cada uno de los videos. Que gracias a Dios, pues, llegó el día de hacer la entrega de esta gran transmisión. Perdón. Porque, pues, para muchas familias vamos a beneficiar este día. Y, pues, agradecerles también principalmente a los que pusieron su herramienta de arena para esto. Así que, y pues, los que dicen, pues, nosotros no podemos ayudarnos. Pero siempre están viendo los videos. Muchísimas gracias. Decirles que ahí, pues, siempre, pues, estén viendo sus oraciones. Y, pues, bueno, que vamos. Si no la enfoque bien, muchas, porque vieron que voy en el carro. Y, con el bus y nomás le miran. No, pero lo bueno es que escucharon a mí. No, no, me voy a mentir. Acabó el enfoque de cabalito, creo. Y aquí para arriba, mire. Y este vuelvo a agarrar ancho. Esa es tílin. A la títururú tílin. Pocame allí volar. Miren aquí lo que va a hacer de la glenda. No, porque la va a pagar. Ah, chico, enfocame lo que va a hacer millo me va a hacer la glenda, gente. Todo lo que cuelga es millo. Todo lo que cuelga dio la corp. Como a ver qué mujer es para la dueña. Aquí le gusta este olor, muchachos. Ah, el que ha trabajado allí, yo he trabajado en eso. Y la verdad, nunca me ha ofendido ese olor. El de cerdo fibia. Ah, ese sí, papá. Pero mira, yo media vez. Media vez, como dijo un tío mío, Orlando Ábrego. Media vez, huele a dinero que hieda. Ah, que hieda. Que dinero huele. Sí. Y a pura ruda. Y a pura ruda con este romero. Este menschendo ha curado los pistos con... Los pistos. Los pistos. Los pistos. El pistín. El billete. Son en los pistos. Vámelos. Esto que es luego este... Pistín. Si ustedes preguntan, ¿para dónde vamos? Déjenme decirles que vamos a la... Vamos para la colonia de Catarina de la Brisa. Yo para viejo. Yo para viejo voy, chero. Vamos para Catarina de la colonia de la Brisa. El bolsón. El bolsón. El bolsón. Vamos a ver qué pasó. El jugo. Vamos a ver quién es la primera madrecita que va a ser premiada con un paquete. Vamos a ver. Huele a un desnudo. Huele a un desnudo. A un desnudo. ¿Y qué? El señor. Ah, y ahí a la tienda esa. Ahí. Ajajaj. Y oiga mucho. Si hacen donde los panes. Y mire Chus. Mire Chus cuando pasa por la tienda. Dítele la risa a ver qué pasa allí. No. Lo mordí de la motolla hasta la nuca. Me le mordí. Le mordí el colillo a la viejita. Miren. Me quedan cuidando por el culo. Ahí está el mato. ¿Eh? Eh. Bueno, yo lo repartí. Ah, sí, doctor. Bueno, mi gente. Y así los vamos. Así los vamos despidiendo de este video, pues y los vemos en un próximo.